Inmediato vamos a cambiar de tema, hablamos del tema electoral y nos vamos al occidente del país, exactamente al estado Zulia, o no, vamos a conversar con el mismo presidente. Vamos de inmediato a conocer detalles de esta expresión cultural con nuestra compañera Adriana Larroca, directamente desde el Ministerio de la Cultura. Sí, gracias por el contacto a nuestra audiencia. Sí, gracias por el contacto a nuestra audiencia, la saludamos. Y es que a tan solo horas de haber sido declarado por la UNESCO los cantos de trabajo del llano colombo venezolano, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, el Ministro para la Cultura Ernesto Villegas se encuentra reunido aquí en la Casa de la Diversidad Cultural con toda la comunidad que hace cultura en nuestro país para celebrar tal nombramiento. Vamos a escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos sumamente felices por lo que ha ocurrido anoche. La UNESCO, reunida en la isla de Jeju, en Corea del Sur, ha declarado a través de su comité intergubernamental a los cantos del trabajo del llano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Estamos muy felices por esta declaratoria que no hace sino reconocer la muy rica diversidad cultural que caracteriza a Venezuela y en este caso también a nuestra hermana Colombia. Se trata de una iniciativa que han llevado en conjunto los gobiernos de ambas naciones, pasando por encima de cualquier diferencia y mirándolo realmente trascendente que es nuestra identidad y destino común como pueblos hermanos. Nos identifica esa vida del llano que es común a hombres y mujeres a uno y otro lado de la frontera. Allí ha sido reconocido el canto de trabajo que debemos aclarar. Se trata de parte integral de la faena de trabajo del llano. No se trata de espectáculos, digamos, a los que estamos habituados y que son hermosos y también muestras de nuestra riqueza cultural. Pero en este caso la declaratoria que ha ocurrido no es a Larpa, Cuatro y Maracas, sino al canto de nuestros llaneros y llaneras que como decía Alí Primera, están olorosos a sudor de vaca. Son cantos de trabajo con el ganado allí para ordeñar, para arrear. Ese canto hermoso que, de acuerdo con lo declarado por la UNESCO, debe ser en lo adelante sometido a medidas de salvaguarda. Debemos indicar que la UNESCO ha decidido incluir a los cantos de trabajo del llano en su lista de patrimonio cultural y material con urgentes medidas de salvaguarda. Ahora queda de parte del Estado venezolano y sobre todo de la sociedad, de las comunidades que son custodias de esta manifestación cultural, hacer todo lo conducente para preservar esta hermosa manifestación que es raíz de nuestra identidad. Yo quiero recordar además que se produjo esta decisión exactamente el mismo día en que se estaban cumpliendo cinco años de la declaratoria como patrimonio cultural y material de la humanidad de los diablos danzantes del Corpus Christi, los diablos danzantes de Venezuela. Hace exactamente cinco años fueron declarados como patrimonio cultural de la humanidad. En el año 2012, el año siguiente, en el año 2013, fueron declarados también patrimonio cultural la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatiri. En el año 2014, la tradición oral Mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral, también colocada en la lista de urgentes salvaguarda. En el año 2015, los conocimientos y tecnologías tradicionales para el cultivo y procesamiento de la curagua. Y en el año 2016, el carnaval del Callao fue declarado patrimonio cultural y material de la humanidad. De modo que con esta declaratoria de ayer se suman ya seis manifestaciones culturales venezolanas las que han sido reconocidas como patrimonio cultural y material de la humanidad. Esto solo ha sido cosechado gracias a la decisión política, en el mejor sentido, de la palabra del gobierno bolivariano, de desplegar su diplomacia bolivariana de paz, que reconoce la multiculturalidad y que se afinca en el respeto a los derechos humanos, al reconocimiento de la especificidad cultural de cada región del mundo. Que se opone además a ese movimiento homogeneizador de la cultura, que pretende acabar con las manifestaciones autóctonas propias de nuestras tradiciones para subsumirnos en un mundo en el que la cultura sea una mercancía. No, frente a eso está una de las columnas fundamentales de Venezuela, que es su identidad cultural. Y este reconocimiento de los cantos de trabajo del llano es un paso adelante en la preservación de nuestras raíces para las futuras generaciones. Yo quiero felicitar al Centro para la Diversidad Cultural, al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, nuestra representación en la UNESCO, a Petróleos de Venezuela, que ha sido un gran apoyo en esta tarea, al Instituto de Patrimonio Cultural, a todos los cultores, sobre todo de estos cantos, a Ángel Remigio Tobar, hijo ilustre de Ortiz, y a Vidal Colmenares, hijo ilustre de Guanarito, Estado portuguesa, por haber estado allí dando la batalla. Anoche lo veíamos con mucha emoción, como estos dos hombres estuvieron allí mientras se desarrollaban las deliberaciones, debemos aclararle a nuestro pueblo, esto no es un proceso automático en el que usted introduce un documento y mañana sale firmado. No, esta es una batalla milimétrica, donde hay que defender la configuración de un expediente nacional que justifique, que valide ante el órgano multilateral, que es la UNESCO, la declaratoria. Y ayer se produjo una victoria bolivariana, porque se trata de una iniciativa conjunta de los gobiernos de Venezuela y también de Colombia, porque es una manifestación cultural que se hace presente a ambos lados de la frontera. Y no hay nada más bolivariano que la unión latinoamericana y la noción de patria grande. De modo que hoy celebramos en el llano venezolano y en el llano colombiano, como el nuestro, esta declaratoria. Es una conquista común de nuestros pueblos. Y el haber escuchado el canto de trabajo del llano allí en la UNESCO, desde Corea, sonar en las voces de Ángel Remigio y de Vidal con la hermosura de nuestro canto, con la fuerza de trabajo de nuestros llaneros y de nuestras llaneras, es algo que no tiene precio, es algo inolvidable. De verdad que quiero anunciar que el próximo 13 de diciembre, cuando regresan a la patria venezolana, tanto Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, como Ángel Remigio y Vidal Colmenares, pues allí estaremos esperándolos en el aeropuerto con una gigantesca manifestación cultural, con nuestros patrimonios, con los diablos lanzantes del puerto utlíptico, en la parranda de San Pedro, con los hombres y mujeres del Callao, que vengan acá a presentar su muestra del carnaval, con nuestro indígena Mapoyo y con los cultores de la Curagua, a recibir a los victoriosos. Bien, han escuchado entonces las reacciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en cuanto se ha conocido hace pocas horas, en las madrugadas de este miércoles, hora de Venezuela, que la UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a los cantos del trabajo del llano colombo venezolano. Amigos televidentes, así retornamos a los estudios. Adelante.